¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Vamos a reventar la lluvia de misiles! ¡Oh! ¡Toma! Y no le da ninguno, maravilloso, perfecto Muy bien, muy bien, rico Muy bien, a ver, espera un momentito, espera un momentito ¡He dicho que explotes! ¡Oh! 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 Oye, que mis misiles fallan, gente ¿Pero qué narices es esto? Bueno, pues me voy aquí Y la reviento, tiro ¡Venga, hombre! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hombre! ¡Que explotas de una vez! ¡Dios! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Vale, vale, me he pasado He explotado los misiles demasiado cerca, gente Me he pasado, pero mirad que bonito Mirad que bonita la explosión de la bola ¡Ay! Joder, gente, ha costado, eh Ha costado reventar la bolita A ver, venga Que hay más cosas que reventar, gente Vamos a seguir ¡Vámonos! ¡Guau! Me he dado con... ¡Madre mía! ¡No, no! ¡Que me he quedado la cabeza enganchada en el hierro ese! ¿Pero qué narices? ¿Pero qué es esto? Vale, gente Estamos aquí de nuevo En un nuevo episodio ¡Madre mía! ¡No os pongáis tantas bolas delante, por favor! Que no puedo aguantarme De verdad, os lo pido, por favor Estamos en un nuevo episodio Vamos a seguir probando vehículos Gente, que tengo un montón de cositas nuevas que enseñanos A ver, en primer lugar Vamos a ir a un lugar más bonito Este no me gusta Estos pantanos, estos ríos Mira, aquí tenemos un lago Se llama Lago Bonito Bueno, pues vamos a ver lo bonito que es ¡Venga! ¡Vamos para abajo, gente! ¡Oh! La verdad es que es un lago muy bonito Me parece normal que le hayan puesto de nombre Lago Bonito Pero bueno, hay que reconocer que se lo han currado Tampoco, la verdad, ¿eh? Pero venga, gente Venga, que tenemos que... Tengo que sacar aquí unos cuantos vehículos nuevos ¡Oh! ¡Venga! ¡De cabeza! Madre mía, madre mía Espera un momentito Espera un momentito ¿Dónde? ¡Ah, es verdad! Que tenía el patinete, gente ¡Oh! Se me había olvidado ya Se me había olvidado ya A ver, un momentito A ver, rico hijo Ahí, perfecto Que vamos a sacar aquí los nuevos cochecitos ¡Oh! A ver, ¿qué está aquí la gente? ¡Anda! Pero si están todos bailando De fiesta, de turismo ¿Qué tal? Bueno, bueno, bueno Y cabritas Ah, no, son ciervos ¿Y cómo ha llegado aquí un ciervo, gente? ¿Cómo narices? ¿Ha llegado aquí un ciervo a esta isla? Que se dan unos baños aquí increíbles Ay, no sé Cosas raras Porque sí Y bueno, gente El primer vehículo Creo, creo Creo que es acuático Ah, porque se llama Bueno, se llama Es como una especie de barco Pero va por tierra Por mal ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! Pero, pero si tiene un cañón y todo A ver, a ver, a ver Esto también va por agua, ¿no? Conducir ¡Anda! Pero si tiene un timón Y dispara cañonazos Ay, 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 ay Esto es maravilloso, gente Esto es maravilloso A ver, cañones laterales Pero que tira cañonazos aquí De forma increíble Un helicóptero Le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar ¡Pimba! ¡Uy! Y he dicho que ¡Uh! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Cañonazo con mi barco! ¡Venga! ¡Y ya! ¡Y toma! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hola! ¡Qué bonito, gente! ¡Qué preciosidad! De explosión Con mi nuevo barquito Mi nuevo barquito Oye, y también hay un Un momentito Y también ¡Hola! Y también tiene cañones laterales ¡Tiene cañones laterales! Vale, vale Esto va a ser una batalla naval Aquí espectacular, gente ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde narices están los enemigos? Que tengo un cañón aquí por delante Pero tengo unos laterales Ahí, venga Le damos Hay que matar a alguien, gente Vamos, vamos, vamos Que están por ahí Están por ahí O si no Vamos a enfrentarnos a la gente normal Ahí hay un tío chulo Con una lancha carísima Tú con una lancha de 800.000 millones de euros Te vas a enfrentar a un barco de madera Con cañones Ven aquí, ven Ven aquí Que te voy a explicar cuatro cosas Mira, ahí va la lancha ¡Viva! Cañonazo ¡Viva! Cañonazo Le doy, le doy ¡Vamos! A todo, amor Todo estribor ¡Venga, toma! Ahí le he dado, eh Ahí le he dado A ver si se pone lateralmente Se pone lateralmente Un momentito No, ya está ardiendo Pero espera un momento ¡Nos ponemos de lado! ¡Ay, no! Me he pasado Vale, me he pasado Me he pasado quizás un poco ¡Uuuh! ¡Que vienen los malos! ¡Que vienen los malos! ¡Venga! Ahora sí que va a comenzar La batalla naval ¡Toma, maldito! ¡Venga, a tu casa! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, os vais a enfrentar A mi barco pirata ¡A mi barco pirata! ¡Venga! Ahí va la lluvia de cañonazos Y... ¡Viva! Espera Es que con el frontal Se apunta mejor, gente Pero... ¡Ulo! Explotó ¡Venga, vamos, vamos! Y ese helicóptero es mío Pues también lo voy a hundir Yo voy a por todo el mundo Vale Oye, ¿qué le he dado? ¿Qué le he dado? ¡Toma! Y le doy otra vez ¡Toma! ¡Toma! ¡Hola! ¡Que le estoy dando, gente! ¡Que le estoy dando todo! ¿Dónde están los malos? ¡Maldita sea! Se acababan de aparecer ¿Por qué no hay? ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Bombajo! Espera un momento Espera A ver ¡Joder! Pero si es que dispara fatal Dispara fatal Quiero darles con mis cañones ¡Ahí va eso! ¡Toma! ¡Doble kill! ¡Doble kill! ¡Me he cargado dos barcos enteros! ¡Perfecto, gente! ¡Dios! Pero ¿por qué no hay más enemigos? ¡Quiero más! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahora sí que vienen! ¡Ahora sí que vienen! ¡Vamos! ¡Todo a vapor! ¡Todo a estribor! ¡Venga! ¡Toma! ¡Vala! ¡Venga! Ni vapor ni estribor Ese reventado Y ese Ese te digo lo que va a pasar ahora mismo ¡Toma! ¡Triple cañón! ¡Con mi barquito pirata! ¡Maldita sea! ¡Dios! Voy a ser el rey de los piratas, gente ¡El rey! ¡El rey como Lupi! ¡Venga! ¡Uy! ¡Oye! 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 Caza no vale, ¿eh? Eso es un poco de trampa, ¿eh? Eso es un poco más difícil de darle Pero como le dé Como te dé Te voy a reventar, maldito ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Todo a vapor! ¡Venga, hombre! ¡Y todo estribor! ¡Toma! Aunque no sé ni qué es el vapor Ni qué es el estribor Ni... Bueno, el vapor creo que era derecha, ¿no? Vapor es para allá Y estribor es izquierda, creo Y... Proa es por delante Y popa por detrás ¡Venga! ¡Toma tú, maldito! ¡Cayanazo! ¡Sufre el poder! ¡De mi barquito venero! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que venga alguien más! ¡Que vengan! ¡Que vengan a por mí! ¡Venga! ¡Uh! ¡Vale! ¡Ese barco ya salgó más gordo! ¡Toma! ¡Dios! ¡Mi barco te destruirá! ¡Maldito triple cañonazo mortal! ¡Oh! ¡Un yate carísimo! Sería una pena que viniera un barco de madera Y te destruyera ¡Toma! ¡Vamos a dejar aquí aparcado nuestro barquito! ¡Gente, por favor! ¡Montonazo de la... ¡Uah! ¡Oye, tú! ¡Ah, no! ¡Pero que también puede salir! ¡Es verdad que tiene ruedas! ¡Eh! ¡Pero no! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Pero estoy al aire, gente! ¡Estoy al aire! ¡Me están matando! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Venga! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos con un barco! ¡Con el barco a la tierra, gente! ¡Ay! ¡Le cuesta un poco más, eh! ¡Se mueve mejor en el mar! ¡Pero! ¡Oh! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos a la tierra, gente! ¡Nos vamos con nuestro barco! ¡Vamos a conquistar también el mundo! No solo seré el rey de los mares Seré el rey de la tierra Solo le falta volar a este barco, eh ¡Toma! ¡A la beca! ¡A tomar por saco! ¡Alguien me está disparando por ahí con un francondilador! ¡Pero tú, maldito! ¿Qué te has creído, maldito helicóptero? ¡Toma! ¡Dios! ¿Cómo corre esto, no? ¿Cómo corre este barquito? ¡Qué pena que no tenga turbo! ¡Qué pena que no tenga turbo! Solo le falta eso ¡A ver! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Maldito helicóptero! ¡Deja de dispararme con el francondilador! ¡Te destrozo, maldito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos, mi barco! ¡Toma cañones laterales! ¡Venga! ¡Me pase por encima! ¡No! ¡Mi barco! ¡Mi barco! ¡No! ¡Está ardiendo mi barquito! ¡Va a explotar! ¡No! ¡Gente! ¡Por favor! ¡No! ¡Un montonazo de helicóptero! ¡Por mi barquito! ¡Malditos! ¡Ah! ¡Basta ya de dispararme! ¡Cosas raras! ¡Con drones! ¡Con! ¡Caca! ¡No! ¡Mi pobre barquito! ¡Vamos a sacarlo aquí! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Que viene un drone a matarme! ¡Viene un drone a matarme! ¡Maldito bicho! ¡A ver! ¡Déjame sacar mi coche! ¡Toma! ¡Ven! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está mi coche nuevo? ¡Gente! ¡Mirad! ¡Qué maravilla! ¡Mirad lo que mola! Os preguntaréis ¿Qué narices es esto? Yo tampoco tengo ni idea ¡Pero mirad! ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Es un coche! ¡Es un coche! ¡Es que supuestamente! ¡Buah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé! Espera Controlar las alas ¡Que vuela gente! ¡Que esto vuela! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que se abre! ¡Es un coche que puede volar! ¡Esto es una maravilla gente! ¡Es una locura! ¡Dios! ¡Oh! ¡Mira como esquivo! ¡Si voy más rápido que un caza! La pena es que no dispara ¿no? Esto solo sirve para volar A ver... ¡Un momentito! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Mira que puede girar así! ¡O para un lado! ¡O para otro! Bueno, bueno, bueno ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Este coche es brutal gente! ¡Este coche es una maravilla! ¡Cuidado que me sigue un caza! ¡Coche contra caza! ¿Quién ganará? ¡Oh! Pues obviamente el coche Porque si me da la gana Vuelvo a la tierra Un momentito Vamos a ver si podemos aterrizar bien gente Vamos a ver si podemos aterrizar bien ¡Mira, mira, mira, mira! Cerramos las alas ¡Cerramos las alas! ¡Volvemos a tierra! ¡Y ¡Oh! Hacemos un trompo! Y nos vamos a toda leche por la carretera Y cuando vengan muchos enemigos delante nuestro Hacemos así ¡Qué maravilla gente! ¡Esto es una locura! ¡Vamos! Espera, espera que ya Me he aburrido Me he aburrido de volar ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios mío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, 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 vale Este es el inconveniente gente A veces le cuesta un poco aterrizar A veces le cuesta un poquito Madre mía la lluvia de cazas Que tengo por ahí arriba Pero es que va a una velocidad increíble Y si me apetece ¡A volar! ¡Yeehu! Lo que le falta es algún misilito O alguna bomba o algo, ¿no? Es un poco soso Si simplemente ¡Ay! Solo vuele y ya está ¡Cuidado! Estoy esquivando muchos cazas Gente, no veo nada ¡No veo nada! Pero mirad Voy a hacer una pirueta aquí mortal Voy a cerrar las alas Y voy a caer de pie gente Cierra las alas cochecito Cierra las alas Porque voy a caer de pie ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! Espera, espera ¡Ay Dios! Vale, he tardiendo No he caído de pie gente Bueno, sí, pero no ¡Ay! ¡No! Mi cochecito volador ¡Qué maravilla gente! Es que los coches Que están sacando Bueno, que han sacado ¿No? Que estoy descubriendo ahora Gracias a vosotros Que siempre me lo decís En los comentarios ¡Son maravillosos! A ver Esperad Dejadme sacar otro Dejadme sacar otro Venga gente Que ya viene Ya viene otro Madre mía ¿Pero qué hace aquí Este camión gigante? Espera Camioncito Anda Mira para otro lado Por favor ¡Ay! Que me atropelle ¡No! Espera un momentito Déjame probar Mi nuevo coche Gente El coche perro Tengo un coche Que es un perrito No matéis a este pobre coche Por favor Tener compasión Tener piedad Tener piedad Pongo el nitro Cuidado Que me caen los misiles Mira Si es que tiene una colita Y todo Tiene orejitas Es maravilloso ¡Ay! ¡No! Le han roto la boca al perro Le han roto la cola La boca Le han roto todo No Mi pobre perrito Mi pobre perrito Gente Esperad Esperad Dejadme en paz Malditos Madre mía Madre mía Que poco va a durar Que poco va a durar Mi coche perro Cuidado Esperad Apartad Malditos Dejad de tirarme misiles Yo solo quiero dar un paseo ¡Ay! Dios Lluvia de bomba Mi coche perro Está ardiendo ¡No! ¡Guau! ¡No! Mi perrito Fue breve Pero intenso ¡Hala! ¡Hala! Mira como cae el pobre ¡Hala! Y explotó Y hala Y ese va detrás El tonto ¡Dios! Quiero otro Gente Quiero otro Ha durado demasiado poco No he podido ver A mi pobre coche perro Ahora ya si que podemos Sacar Un ratito A nuestro mejor vehículo Del día Gente El nuevo Y maravilloso No vuelques Por favor ¡Coche perro! ¡Ay! Y viene con un perrito ¡Ay! Dios mío Gente Que cae tan bien el perro ¡Ay! ¿Puedo hacer algo con él? Que trae un perrito Acompañado Dios mío Gente Este perro Creo que estaba En el juego anterior ¿No? Que fue nuestro compañero A ver compañero mío Ven aquí Engánchate Ven con nosotros Madre mía Que el perro tira Que tira ¡Ay! No No me lo rompáis otra vez ¡No! Mi coche perro Mi perrito ¿Dónde está? ¡No! No puede ser Gente No puede ser No puede ser Lo han matado Han matado a mi perrito Yo no he sido Os lo prometo Yo no he hecho Absolutamente nada Maldito desgraciado Sufriréis mi ira Toma Toma Me cago en la leche Habéis matado ¿Cómo matáis al perrito? ¿Cómo matáis al perrito? Os vais a enterar Os voy a destruir a todos Toma 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 Me cago en vuestra vida Y vuestra estampa Toma Hombre Toma 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 Ay Dios mío Gente ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a matar al perrito? Gente Por favor 800 trillones de la leche por mi perrito Han acabado con él Pero me dejáis ya en paz un rato Dejadme vivir en medio del campo Ser libre Ser feliz Tener un coche con forma de perro Dejadme por favor Os lo pido Vale gente Aquí a ver si en medio del prado Me dejan Por lo menos Madre mía Si es que no hay ni una esplanada Ni nada A ver ahí abajo A ver si me dejan ahí Por lo menos sacar al Al coche perro Vendrá otra vez con mi perrito Por favor Dime que va a resucitar Dime que va a resucitar Y no se lo han cargado Por favor Os lo pido Traedme al perrito Traedme al perrito Dios Solo quiero llevármelo A dar un paseo A ver Ay Dios mío Vale, vale, vale ¡Sí! Lo trae gente Lo viene acompañado Oh Pero que cosita más mona A ver hijo mío Vámonos tú y yo A dar una vuelta A ver El coche perro ¿Qué capacidades tiene? Tocar el claxon Vale Perfecto Maravilloso gente El mejor El mejor Superpoder Del día de hoy Su claxon Es un ladrido de perro Maravilloso Perfecto Precioso A ver compañero mío Amigo Ven aquí conmigo Anda Ven Engánchate ahí Vamos Vamos Tú y yo Tú vas a ser mi fiel compañero Vamos Venga Vamos los dos ladrando Mira como corre Mira como Que viene corriendo detrás Que tira del coche Pero bueno Ese perro Tiene superpoderes Pero que bestia es esa Yo voy ladrando Gente yo voy ladrando E intentando Ay 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 Oye que está tirando de mi Que está tirando de mi Ese perro Ese perro es Hulk Pero que no puedo avanzar Gente mirad El perro está corriendo La miniatura esa Está corriendo Está corriendo hacia atrás Porque no quiere ir hacia la carretera Que ya sabe lo que le ha pasado antes Y que mi coche No tira de ese perro Pero ese perro es supermano Que oye Y espera un momento Que estoy viendo ahí delante Que estoy viendo ahí delante Porque hay una Un atasco de coches aquí Pero Vale Creo que ese señor Estaba haciendo algo muy raro Estaba haciendo ahí una pose Jesucristo o algo No lo sé Me ha parecido una cosa muy rara Madre mía gente Pues nada Aquí tenemos al coche perro Que ladra como un perro Y viene acompañado De un perro Que tiene más fuerza Que el propio coche perro Maldita sea Que no puedo con él Gente que estoy tirando Y no puedo con él Pero el coche eso sí Es muy mono Es muy mono ahí Con la lengüecita de fuera Pero no hace nada más Espera un momento Que pongo el nitro Maldito perrito Vas a venir conmigo Por las buenas O por las malas Que no puede No puede ni con el nitro Gente Ah Si doy un salto Ya sí Ay Ay Dios mío Y este coche tan chulo No 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 Pero que narices Ha pasado aquí Ay Dios mío Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Perrito Hijo mío Ven Vamos Vámonos Vámonos Ay mi pobre perro Miren detrás Bueno gente Pues yo creo que aquí Con el coche perro ladrando A ver A ver Vamos a soltar al pobre perrito Y vamos a Bueno Este coche sirve para Cuidar del ganado ¿No? Tú vas con el coche así Y ladras como el perro Guau 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 Y mira Mira Puedes guiar a las vacas Esta es la mayor utilidad Que tiene este coche gente Bueno y aparte de moverte Y que es muy mono Que tiene una cola Que tiene una lengüecita Que tiene una naricilla Unos ojos preciosos Ah Pero también te sirve Pues eso Para Para Conducir a las vacas O yo que sé Ala Ay lo siento vaquita Guau No Que se la ha comido El perro se la ha comido Gente Se ha comido la vaca Oye pero que El perro El coche perro se come a la gente No me digas No me digas Ay yo Espera Voy a por un humano Voy a por un humano En serio funciona eso O ha sido un fallo gigante Vale Bueno Vamos a ver Vamos a ver A ver Donde hay un enemigo O alguna persona O algo Aquí había uno tirado Perfectamente listo Y preparado Para que mi perro se lo coma Gente A ver A ver perrito Cometelo Los quieres solo vivos Los quieres solo vivos O no No Vale Un momentito Vamos a sacar a alguien por aquí Gente A ver Tú 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 Eh Ven aquí Ven aquí Vamos Sal del coche Vale gente Han salido del coche Vamos a ver Si la teoría funciona Nos atropellamos Y mi perro se lo come o no Mi perro se lo come o no Vamos No Pero como narices se ha comido antes a la vaca Ay No 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 se lo come tío Joder Pues sería maravilloso Que el perro se pudiese comer a la gente Entonces ya sé que sería el mejor vehículo de la historia Cuidado Apartad Que viene mi perro volando Ala Lo siento Lo siento Ala Oh dios Pero que he hecho Pero que Os prometo que mi perro no tiene armas Que yo no he hecho nada Que han empezado a explotar todas las cosas solas Pero bueno gente Aquí vamos a dejar un nuevo episodio Vamos a despedir con el perrito Y bueno El barco ha sido maravilloso Y el coche volador Una maravilla también de la naturaleza Unos vehículos que volan muchísimo A ver Venga Perrito Cómete a este Toma Ala Wow 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 Voy ladrando Voy ladrando Wow Wow Pero nada más gente Todavía nos faltan muchos vehículos nuevos Que ver Si queréis nuevos vídeos Por favor Montonazo de likes Y os los seguiré trayendo Como siempre Compartidlo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Perrito mío Adiós Madre mía Debajo del agua Ah Yo me voy Yo me voy Porque creo que va a estallar Va a estallar Adiós Ala Creo que ha estallado Adiós Adiós